Tal cual lo había anunciado la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, el próximo lunes vuelven a trabajar los empleados públicos de la provincia de Río Negro. Hay algunas etapas en las cuales se está trabajando, de hecho ha habido reuniones con los gremios para ver cómo va a ser esta vuelta, este regreso a las actividades, tratando de que sea lo más normal posible, aunque parece que va a ser un poco complicado, obviamente. Y está en línea la secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga, a quien ya saludamos. Hola, Liliana, buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Liliana decía, yo va a ser un retorno complicado, obviamente, porque hay que tener tantas cosas en cuenta para volver a los lugares habituales de trabajo. De hecho, hubo reunión con los gremios. ¿Se acordó que va a ser paulatino el regreso? Liliana, cuéntenos. Sí. Es un ingreso paulatino, gradual, ordenado, tranquilo. Creo que fue muy productivo. Se conformó una mesa de enlace en la que estuvieron representadas el Comité de Emergencia Sanitaria de Salud Pública, la Secretaría de Trabajo, el ART Horizonte y el gremio ATU-PCN, para dar el consenso a las pautas mínimas que deben contener los protocolos de actuación COVID-19 para el retorno de los trabajadores en todos los lugares que están en la fase 5 de distanciamiento, no en las de aislamiento que sigue con las prácticas habituales de estar prestando el servicio solo, las actividades esenciales. Creo que fue muy importante el que nosotros tengamos este consenso en los que hay principios rectores, que es proteger la salud y la seguridad de los agentes en el marco de la pandemia como el principal, capacitar e informar de manera continua a los agentes en todo lo relativo a las medidas de prevención para el coronavirus, garantizar el normal funcionamiento de todos los servicios que se brindan a la ciudadanía y fomentar y capacitar acerca del uso de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo de manera de incorporar todos los medios electrónicos que podemos a los circuitos administrativos para cuidar la salud de los agentes, evitar el tránsito dentro y fuera de los organismos. En ese marco se trataron los temas específicos que son los trabajadores de los grupos de riesgo, los trabajadores con menores a cargo, los turnos rotativos, contraturnos, trabajo remoto que nos posibiliten volver a las oficinas en los puestos de trabajo con un distanciamiento mínimo de dos metros, esto es en aquellas oficinas donde haya puestos de trabajo, tienen que cumplir que tengan un distanciamiento mínimo de dos metros. En el caso que el edificio no les permita esto, hay que readaptar los procesos para dar cumplimiento a estas situaciones. ¿Trabajarán por turnos, Liliana? Por ejemplo, de acuerdo a la especificidad de cada uno de los ministerios, porque estas son las pautas básicas que deben cumplir todos, pero cada ministerio, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla, va a tener un protocolo sanitario, con aprobación de su propio ministro, donde tenga todas estas cuestiones y el análisis de los puestos de trabajo, cómo van a desarrollar esa actividad, cumpliendo con estas pautas del distanciamiento entrepuesto de dos metros. Bien. Liliana, bueno, por ahí es mucha información junta para brindarle a la gente, así que yo voy a ir repitiendo algunas preguntas para que sea claro. ¿Vuelven entonces el lunes en los lugares donde están en esta fase de distanciamiento social, en la cual el bolsón, por ejemplo, no está incluido? Sí, esa pregunta que me haces es muy importante. El bolsón no está incluido, no está incluido ni Bariloche ni General Roca, ¿sí? O sea, no están incluidos, los trabajadores de estos lugares siguen como venían, trabajando aquellos que son considerados trabajadores esenciales, y como lo venían haciendo y lo están haciendo hasta la actualidad. En estos departamentos donde están en la fase 5, también la gente tiene que esperar al llamado de recursos humanos de su organismo, porque son en tres etapas por lo menos la gradualidad del ingreso. O sea, el lunes 22, ¿quiénes van a ir a trabajar? Aquellas personas que sean convocadas por recursos humanos de cada uno de los ministerios para ir el día 22. Perfecto. Entiendo que de acuerdo a la prestación de servicios que ya hay en cada uno de los lugares, esta primera etapa seguramente estará cubierta por las propias personas que están yendo a trabajar en la actualidad. O sea, todos tienen que esperar a que recursos humanos de su organismo los convoque. En ese momento los va a convocar con una fecha, ¿sí? La gente que no está convocada para el lunes no tiene que ir a trabajar. Bien, o sea, no es que la vuelta va a ser masiva, sino va a ser paulatina. Claro. ¿Hubo que hacer reformas en los edificios, Liliana, me imagino, a partir de todo esto? Sí, los ministerios vienen trabajando, no es que están trabajando a partir de ayer. Los ministerios vienen trabajando, vienen adaptando, haciendo las marcas para evitar el distanciamiento. O sea, vienen trabajando y hay que hacer reformas que es garantizar que los puestos tengan un distanciamiento de dos metros. Así que sí, hay que hacer reformas dentro de cada uno y también reformas en cuanto a los procesos y priorización de las actividades. Esto es un trabajo intenso que vienen realizando cada uno de los organismos y es importante que se cumplan estrictamente. Claro. Liliana, por otra parte, se va a trabajar, supongo, porque vamos a tener que acostumbrarnos todos a convivir con esto y me imagino que vamos a tener que aprender justamente de estas pautas de convivencia. ¿Se va a capacitar también al personal en ese sentido para saber cómo cuidarse, cuáles son los protocolos? Sí, verdaderamente es un cambio, es un cambio de hábitos en nuestra vida normal, en nuestros hogares. Y por supuesto, es un cambio de hábitos en el trabajo. Para eso es muy importante la capacitación que tengan en este momento y que va a ser continua. En este momento todos los empleados tienen que cumplir con una capacitación que es obligatoria, que está relacionada a todo lo que son hábitos saludables dentro del trabajo y a prevención del coronavirus. Es una capacitación masiva, va a ser online, va a estar a cargo del IPAP, se van a poder inscribir a partir del viernes. Es muy sencilla, digamos, es un link en el que pueden acceder a través de una PC, notebook, tablet, teléfono, en forma anticipada del trabajo y si no será la primer tarea que tengan en el momento que lleguen a su oficina, donde se repasan todos estos hábitos que son saludables y que van a significar un verdadero cambio de hábitos dentro de los empleados. El no poder compartir un mate, por ejemplo, dentro de lo que es una costumbre muy afianzada. Todos los que son los hábitos de limpieza, del lavado de manos, del uso de las herramientas. Así que bueno, al finalizar esta capacitación se les va a entregar en el momento, se genera una certificación online, que es lo que tienen que presentar en cada uno de los recursos humanos de su organismo para poder reingresar al trabajo. En estas reuniones de la mesa de enlace surgieron algunas propuestas alternativas que parecen muy válidas, que vayamos utilizando este tiempo para trabajar sobre las actividades específicas que entendemos que van a tener una mecánica distinta en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, capacitación hacia las formas de limpieza en el personal de servicio de apoyo o de atención al público para la gente que esté en las mesas de entrada. Así que bueno, este sistema es el que vamos a utilizar para todo significa un cambio y por eso como sabemos que vamos a tener que hacer ajustes porque es dinámico, es también dinámico lo que puede surgir en relación a la prevención. También acordamos que en esta mesa de enlace reunimos aproximadamente dentro de 20 días para hacer un repaso de los protocolos individuales de cada uno de los ministerios y cómo resultó la implementación para realizar los ajustes que entendamos convenientes para lograr mayor resguardo de la salud de los agentes y poder garantizar el funcionamiento del servicio a los ciudadanos. Claro, hay que reformular también el trato con la persona que asiste a la oficina pública, ¿no? Eso, claro. Es por eso que hacía referencia a la gente que va a estar en las mesas de entrada. No solo al cuidado personal de la gente, que obviamente tiene que estar dadas las condiciones para que eso ocurra, sino también el trato con el ciudadano que también tiene que readaptarse a un sistema que va a ser por turno, digamos, de acuerdo a cada uno de los ministerios tienen que tener un clic con un protocolo básico, pero de acuerdo a las actividades que desarrolle va a tener la particularidad. Pero los ciudadanos también tienen que acostumbrarse a esto con, digamos, por lo cual el empleado, el agente, el trabajador estatal tiene que tener una preparación para esta nueva modalidad. Sí, armarnos de paciencia, digamos, porque esto no va a ser sencillo para nadie. Así que aquel que le toca que sepa que tiene que esperar, que va a tener que esperar porque obviamente se va a tener que comenzar a trabajar así y quizás por unos cuantos meses. Así que es una cuestión de aprendizaje para todos. ¿La capacitación es obligatoria, Liliana? Sí, es obligatoria. Es obligatoria. Es obligatoria. Entendemos que es básica. Esto no le va a generar ningún conflicto a las personas. Es simplemente entrar a un link. Y ya digo, no es necesario. Si no lo pueden hacer antes, lo van a desarrollar como primera actividad en el inicio de sus tareas. Pero por la cantidad de empleados que son trabajadores del Estado es necesario que cada uno revisemos en nuestros hábitos porque nunca está de más. ¿Cómo tenemos que lavarnos las manos? ¿En qué momentos tenemos que lavarnos las manos? Si tenemos síntomas de salud, ¿cuándo tenemos que venir a trabajar o no? Todas estas cuestiones que son ¿qué elementos se pueden compartir o no? Si tengo que compartir un elemento con un compañero, ¿qué debo tener como hábito saludable antes de eso? ¿Cómo limpiar mi espacio? Porque cada uno de los agentes va a tener los elementos para repasar su espacio antes de empezar a trabajar y al final de la jornada. Todas estas cuestiones que entendemos y sabemos que cada uno las va incorporando, pero repasarlas es una obligación y una manera de cuidar a los agentes en su totalidad. Bueno, entonces, para resumir y para contarles a los trabajadores de aquí, en el Bolsón todavía no estamos en esta etapa, ojalá sea pronto, y destacar esto, que se les va a ir notificando qué días se tienen que presentar a trabajar. Sí, 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 así es. Bien. Esto es para etapa 5, el resto sigue como venía hasta ahora y siempre van a recibir notificación de sus empleadores, de recursos humanos del organismo al que dependen. Bien. Aquí quizás la preocupación más grande y las preguntas abundan sobre la atención del IPROS, que por ahí es uno de los sectores más sensibles, esta necesidad que tiene muchísima gente. Así que, bueno, valga la aclaración, entonces, el Bolsón por ahora no, ya lo iremos notificando. Liliana, gracias por habernos atendido, por habernos aclarado el tema. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y que pasen un buen día. Gracias, igualmente. Bueno, hasta luego. Hablábamos con Liliana Arriaga, la titular de la Secretaría de la Función Pública. De a poquito van volviendo las actividades, entonces, a la Administración Pública Provincial. Lamentablemente, bueno, el Bolsón todavía no vamos a tener que esperar. Parece que ha habido algunos avances, algunas reuniones, para tratar de separarnos del departamento Bariloche. Esta definición que debe ser, de todas maneras, autorizada por Salud Pública de Nación. Así que, cuando ello ocurra, bueno, como no tenemos ningún caso, es posible que ya se pueda comenzar también a atender, por lo menos en estos espacios, en estos organismos públicos que la gente tanto necesita. Estamos hablando, en este caso, de Líperos, porque por ahí era una de las preguntas que nos hacían llegar. Gracias.